Muy buenas, hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Seguimos hablando con Melisa Gómez de NutriKids en Instagram que nos va a hablar sobre nutrición pediátrica y en esta parte vamos a lidiar con uno de los problemas grandes que existen cuando intentamos darle de comer a los niños que es que hay muchas cosas que son saludables, que deberían comer y que no le gustan. Entonces vamos a ver el por qué no le gustan y cómo podemos poco a poco hacer que les vayan gustando ciertos alimentos. Si por ejemplo cuando una receta lleva un alimento que no se ve pero no le gusta deberíamos decírselo, etc. Son algunas cuestiones que si tiene hijos es muy probable que tenga así que recomiendo que veáis este vídeo y que si no tenéis hijos pues que se lo mandéis a gente a la que le pueda ser útil. Dentro vídeo. Me parece muy buena idea esto que comenta de que los niños participen que ayuden a hacer la compra también que ayuden por ejemplo con las recetas saludables o en el ejercicio porque al final lo más importante es dar ejemplo entonces que participen en la compra y este tipo de cosas siempre van a venir bien igual que en McDonald's le dan regalos pues tú puedes darles diversión por comer saludable. Pero hay ciertos alimentos como las frutas o verduras que son necesarios comer y que no siempre le gustan a los niños. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? A ver, eso sí, obviamente siempre es algo que nos cuesta. Las verduras es el grupo que más fácilmente empiezan a rechazar cuando tienen 2, 3, 4 años es lo más fácil. Que empiezan a quitarlo también tienen a veces cuando empiezan en el cole tienen como estos mensajes de que otros niños dicen ¡Ah, es verde! Y es como que lo remedan en casa o es como que los empiezan a rechazar con facilidad. Lo más importante es lo que tú decías. El ejemplo es fundamental. Y no me vale, eso siempre es una lucha, no me vale que uno de los padres lo coma. Lo tienen que comer ambos. Porque a veces, entonces claro, por ejemplo, está mamá o mamá o papá y papá, o sea, el tipo de familia que todas las familias obviamente podrían vivir esa misma circunstancia. Uno de ellos está comiendo su ensalada súper feliz y el otro está haciendo algún tipo de mensaje de que es que lo verde es para los conejos. Basta con que lo diga una vez o dos, ¿vale? O el otro, nunca se sirve ensalada. O haga alguna cara. Incluso a veces ellos creen que nadie los está viendo, pero los están viendo, de verdad. O sea, entonces vas a ver que ese peque va a repetir el comportamiento que se le haga más sencillo. Entonces, ah, no, si mi papá o mi mamá no lo come, pues yo tampoco. Entonces, claro, luego tú estás ahí intentando, no, pero sí, anda, pruébalo. Y es como si ya tienes a una persona que está sentada en la mesa todos los días y no tiene la necesidad de hacerlo, pues yo tampoco lo tengo que hacer. Y ahí el primero que tienen que cambiar es el adulto. Eso siempre, a mí me pasa muchas veces en consultas y sufro porque siempre les digo, no puedo. Es que si tú no lo comes, no puedo hacer que el niño lo coma. O sea, lo primero es que vea ese ejemplo y que se normalice como que mi familia le gusta, lo disfruta, pues yo también le voy a dar una oportunidad. Eso es lo primero. Y después, buscar juego con texturas. A veces lo que pasa con las verduras es que hay verduras que según las cocines no quedan muy atractivas. Esto yo lo he aprendido mucho trabajando con Juan Yorca en cosas de cocina, que él dice, por ejemplo, los brócolis o las verduras. No es lo mismo comerte un brócoli que sobrecocinaste y dejaste ahí 15 minutos y ya está todo como mustio y como no está tan atractivo que uno que tú cocinaste es el tiempo oportuno y lo enfriaste igual y ya está igual verde, o sea, con un verde como más atractivo y que tiene como unas características mejores. Lo mismo con las verduras al horno. Hay verduras al horno que tienen menos olor y tienen una textura por fuera como más crujiente y por dentro más blandita, como palitos de zanahoria o chips de remolacha o chips de zanahoria o de calde que seguramente con una pizca de sal. Es un poco buscar con técnicas culinarias cómo yo puedo lograr que ese paladar acepte un poquito más las opciones que les voy dando o algún dip como hummus o ponerles alguna cosa en la que ellos puedan mezclar la verdura y luego intentarlo. Siempre buscando la manera de presentarlo atractivo y no que sea como una imposición o que lo tienes que comer o porque eso no va a funcionar. Eso va a funcionar. Esa comida y la siguiente no lo va a querer comer. Y en relación con esto, si tú, por ejemplo, haces lentejas y las lentejas las echas pimiento y al niño no le gusta el pimiento, pero no se ve, ¿recomienda decirle que eso lleva pimiento? ¿Decírselo antes? A ver, yo se lo diría antes, ¿vale? Puedes no decírselo, pero si eliges no decírselo, mi recomendación es que no se lo digas nunca entonces. Porque una cosa terrible, yo he visto pasar esto y luego más bien deriva en otro tipo de conductas que no queremos, es hacérselo comer, o sea, no hacérselo comer, en plan servirlo, se lo comió feliz y luego decirle que tiene esto que no te gusta porque pierde toda la confianza en lo que estás ofreciendo. Entonces, luego, cuando se da cuenta que ha sido engañado, va a ser mucho más cauteloso la próxima vez. Y así yo he tenido consultas en donde, por ejemplo, un peque solo comía arroz blanco, era lo único, porque de esa manera se aseguraba de que no me van a estar metiendo nada que yo no pueda controlar y que yo no quiera comerme. Entonces, claro, es lo que les digo, si pones en el sofrito de base pimiento, tal, y no le gusta el pimiento, no tienes que decirle nada, se lo come feliz y le gustó, se lo comió. Vale, tú sabes que se está comiendo el pimiento y puede estar bien. Pero, si no, lo que haría es decir desde el principio, mira, sabes que yo para preparar esto pongo un poquito de pimiento, un poquito de cebolla, pruébalo, a ver qué tal si te gusta. Y si lo prueba y le gusta, genial. Si lo prueba y no se lo quiere comer, pues no pasa nada, comerá otra cosa. Pero es lo que te digo, una fruta, etcétera, que muchas veces me preguntan qué hago, si lo que le ofrecí no quiere, le hago otro plato, no tienes que hacer otro plato específicamente, sino que si hay unas sobras y se las quiere comer, puede, o si hay alguna fruta, pues también algo que ya esté hecho, porque entender que la familia ya cocinó un determinado plato ese día y como que no vamos a hacer 500 platos porque no podemos ser un restaurante tampoco. Porque entonces, lo que te decía, adaptamos el menú siempre. El menú lo deberíamos nosotros como que más o menos dominar de alguna manera. Entonces, claro, o eso creo yo en principio porque a veces lo que te digo es difícil, sino siempre se vuelve muy monótona la dieta y siempre te piden las mismas cosas porque muchos niños básicamente les gustan tres o cuatro platos como los preferidos y por ellos comerían todos los días, por ejemplo, macarrones. ¿Sabes? Macarrones todos los días. No podemos comer macarrones todos los días. Hay que variar un poco la alimentación también. Entonces, bueno, básicamente lo que te decía de esconderlas, si las escondemos, no son conscientes que las están comiendo, no estamos haciendo educación alimentaria del todo porque no saben que están comiendo eso y si se lo decimos, decirlo antes para que el niño sea capaz de decidir si lo prueba o no. Pero decirlo después es como engañarlo de alguna manera y luego hacerlo sentir mal de que yo ya había dicho que esto no me gustaba y no estoy respetando mi deseo ni escuchando mi voz. Y eso creo que es peor. O sea, porque luego es lo que te digo, luego caen en que la comida se puede tornar un momento bastante tenso entre que no voy a probar nada, que yo no sepa que no es lo que realmente yo estoy, las condiciones que yo estoy aceptando también. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Dios, escucha como suena.